Música 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 Y mis pies van siguiéndote, 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 donde quiera que vas Y mi mente está pensándote, 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 y no piensa por ahora ¿Cómo puede ser así tan cruel? ¿Cómo puede ser así conmigo? Tú y yo sin ti no sé, tú y yo sin ti no vivo Hay algo que rompe la piedra más dura Me gusta tu mano en mi cintura Hay algo que cae por su propio peso ¿Por qué no te viene? Me robas un beso Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh